Un avión DC-8 que transportaba a 250 militares norteamericanos desde Alemania Federal a los Estados Unidos se ha estrellado esta mañana en Terranova cuando despegaba después de haber repostado. Al parecer no hay supervivientes. Con los nuevos precios que entrarán en vigor a las 12 de esta noche España será el país europeo con la gasolina más barata junto con Alemania Federal y Luxemburgo. 120 vuelos han sido cancelados hoy por las compañías aéreas españolas a causa de la huelga de controladores. El tráfico aéreo, que debería ser normal por el decreto de servicios mínimos, se ha visto entorpecido por la niebla en algunos aeropuertos. Las madres de Plaza de Mayo han seguido su protesta durante toda la noche de ayer y la mañana de hoy frente a la sede del gobierno argentino. La levedad de las condenas a los dirigentes militares ha indignado a estas madres de desaparecidos durante la dictadura. 350.000 parados y 50.000 jóvenes podrían acogerse al plan de formación profesional ocupacional aprobado en Consejo de Ministros. El Real Madrid logró anoche otra hazaña europea al ganar al Borussia por cuatro goles a cero y clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Buenas tardes. Un avión 18 con 250 miembros del ejército de los Estados Unidos y ocho tripulantes a bordo se ha estrellado esta mañana poco después de su despegue del aeropuerto de Gander en Terranova. Fuentes militares norteamericanas han confirmado que no hay supervivientes. El avión procedía de Colonia en Alemania Federal y se dirigía a la base militar de Fort Campbell en el estado norteamericano de Kentucky. El aparato acababa de despegar del aeropuerto de Gander donde había aterrizado para repostar carburante. Ya ven, es difícil abrir el telediario con una buena noticia. Ayer lo hacíamos al anunciar la bajada de la gasolina y hoy nos disponíamos a ofrecer nuevos datos, pero hace menos de una hora llegaba a nuestra redacción la noticia de ese trágico accidente que Concha nos relataba ahora como primera noticia de nuestro telediario. Vamos ya con la gasolina. En los próximos minutos pulsaremos la opinión de la calle, conversaremos en directo con el ministro de industria Joan Major, pero antes vamos a comparar precios. A partir de hoy España es el país de Europa que junto con Alemania y Luxemburgo tiene la gasolina más barata y donde menos cuesta el gasóleo de automoción. Con la bajada de la gasolina, que se hace efectiva a las 12 de la noche de hoy, España tendrá la gasolina más barata de Europa junto a Luxemburgo y Alemania Federal. Sin embargo, no se descarta que Alemania baje su gasolina, ya que ha anunciado ayer un inminente descenso del precio de su gasóleo. Nuestra gasolina es 21 pesetas más barata que la francesa y 32 pesetas más barata que la italiana. En cuanto al gasóleo de automoción, también es mucho más económico en España que en toda Europa. En Alemania el gasóleo de automoción vale 21 pesetas más y 22 pesetas más en Francia. El gasóleo les cuesta a los británicos, 31 pesetas más que a los españoles. Precisamente por estas fuertes diferencias de precios, el gobierno español ha decidido no bajar el precio del gasóleo, ya de por sí bajo. Saquemos las cámaras a la calle. Ayer por la tarde, como pudieron comprobar en la segunda edición de Telediario, quienes no conocían todavía la noticia creían que la encuesta sobre la bajada de la gasolina era una broma, una inocentada. Esta mañana ya lo cree todo el mundo, pero la encuesta revela que hay interpretaciones de lo más rebuscado entre el público, siempre en medio del escepticismo y de la alegría que también existe. Vamos a verlo. Hombre, no, sí que me afecta, sí, afecta mucho. Se gasta mucha gasolina en Madrid, dos litros, póngame. Algo tiene que bajar, pero por otro lado subirá. Vamos, es que no nos esperábamos esto, desde luego. Con la gasolina, bueno, me ahorro, pero no, lo que me ahorro me lo quito de las multas, me ponen dos o tres y no sé por qué me ponen dos o tres, porque no se va por caer en ningún sitio de Madrid. ¿Usted qué opina de que no le hayan bajado el gasóleo? Hombre, pues, normalmente se debería tener en cuenta que al trabajar con una industria nos tenían más facilidades al transporte. ¿Qué vamos a hacer? ¡Para la próxima! Que no suban el gasol y que la gasolina quede como está. Si el gasol y la gasolina proceden del petróleo, debían haber bajado también. Ya lo bajarán, ya lo bajarán. Pues no lo sé, porque irá a subir en enero, ¿para qué lo van a bajar? Una cosa más hecha que ha hecho el gobierno. Bueno, venimos a ver el susto que nos dan después. Eh, ¿no será para tanto? Las sorpresas así no son buenas nunca. ¿Y usted por qué cree que se ha tomado esta medida de bajar la gasolina? Porque son más, tal vez, que... Indudablemente, indudablemente. O sea, ¿qué es? Porque es más popular que el gasoil. Es, tiene mucho más usuario. Y, lógicamente, con vista posiblemente política, tienen más repercusión. Juan Mayor, ministro de Industria. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Ha podido usted seguir la encuesta? Sí, lo estaba viendo. Casi, casi podía decirse que este último señor insinuaba que es que se acerca a las elecciones y por eso el gobierno ha bajado la gasolina. Bien, yo respeto mucho cualquier opinión, pero creo que es muy fácil explicar el por qué se ha hecho esta medida ahora y el por qué de la medida. Por una parte, ustedes lo decían en su propio reportaje, hay una diferencia importantísima entre la estructura de precios de la energía en Europa y en España. La gasolina en España es algo más barata que en Europa, pero, en cambio, el gasóleo en España es muchísimo más barato que en Europa. Concretamente, la gasolina era hasta ahora un 6, un 7, un 8% más barata y, en cambio, el gasóleo era casi un 18, un 19, un 20 y, en algunos casos, un poco más. Interesa no solamente hacer una reducción de precios, sino que interesa ajustar al máximo posible nuestra estructura de precios con la estructura de precios de la Comunidad Económica Europea. Y, por lo tanto, hemos hecho una reducción muy importante en la gasolina. No hemos tocado el gasóleo y, además, por otra razón, porque el gasóleo, a partir del día 1 de enero, automáticamente, para todos los consumidores industriales, transportistas, baja un 12%. No en su precio, pero sí en sus costes, porque el gasóleo que mantendrá el mismo precio, a partir de 1 de enero, todos los transportistas, por ejemplo, podrán descontar un 12% del precio del gasóleo en el momento de la declaración del IVA y los industriales igual, con lo cual no hacía ninguna falta bajar el gasóleo, porque baja automáticamente su coste en un 12% el 1 de enero. Bien, señor Mayor, y este retoque de precios, ¿por cuánto tiempo vale? Porque hay quien piensa que dentro de dos meses va a haber una subida o algo va a cambiar. Es muy difícil hablar y tomar compromisos a largo plazo. Lo que está muy claro es que, en la intención del gobierno, estos son unos precios para todo el año 1986, que luego en los mercados internacionales puedan pasar cosas hacia arriba o hacia abajo, porque tampoco se puede descartar otra bajada dentro de unos meses, eso depende un poco de los mercados internacionales de crudo, sobre todo. Pero la idea del gobierno en hacer en este momento esta medida es precisamente la de eliminar incertidumbres, de forma que tanto los consumidores como los industriales, especialmente los industriales y la gente que gestiona empresas, sepa que durante el año que viene la gasolina será más barata, que el queroseno, el gasóleo de automoción y el butano van a mantener su precio, que como consecuencia de esto los consumidores intermedios van a ver sus costes reducidos, sobre todo por el efecto del IVA, esto en el queroseno y en el gasóleo es clarísimo, y que por lo tanto se pueden hacer los escandalos, se pueden hacer las previsiones de cara a los costes del próximo año, contando con esta reducción de precio. Estos son datos interesantes para todos los españoles, pero ¿y los españoles que viven en Canarias? ¿Tiene algo especial que decirles a ellos? Bien, siempre el retoque de precios entre la península, el área del monopolio y Canarias, siempre va un poco indistintamente, por separado en cuanto a plazo. En principio está previsto efectuar un retoque en Canarias en unas pocas semanas. No era necesario hacerlo coincidir y desde luego en pocas semanas va a haber un ajuste que biológicamente también va a ser a la baja de los precios en Canarias. Y nosotros también queríamos confirmar, porque usted ya en su respuesta ha dicho que de hecho el fuel de las industrias, el gasóleo de los agricultores se va a ver rebajado, les va a costar menos por el IVA. Sí. ¿Nos lo confirma? Confirmo absolutamente que todos aquellos consumidores de gasóleo de automoción o de gasóleo agrícola o de queroseno, que no son consumidores finales, es decir, que no son personas que tienen un coche y que utilizan el gasóleo para hacer funcionar el coche privado, sino que son industrias o que son empresas o que son actividades económicas, todas estas personas van a ver automáticamente reducido. No el precio, pero sí el coste, porque de lo que van a pagar luego van a poder recuperar una parte a través de la declaración del IVA. Una última cuestión muy breve, porque estamos ya casi fuera de tiempo, señor ministro. Con los transportes, ¿qué va a pasar? ¿Subirá el metro y los autobuses o no va a subir como consecuencia de esta reducción de precios? Bien, la reducción del precio del, mejor dicho, el mantenimiento del precio del gasóleo de automoción y el efecto del IVA suponen una reducción en cuanto al coste. Las tarifas finales de los autobuses o de los metros o de los transportes obedecen a una serie de inputs, que no solamente el precio de la energía, hay otros muchos inputs. Depende un poco, por lo tanto, del comportamiento de estos otros inputs, pero lo que queda claro es que, por razón energética y por razón de IVA, no hay ninguna, no es una causa de un crecimiento importante en los costes en todo el mundo del transporte. Si no entendemos mal, por tanto, el metro no va a subir, los autobuses probablemente. Yo diría que en los estudios que hemos hecho es más probable que suban los autobuses que el metro, pero insisto en que no hemos considerado otro tipo de inputs y, por lo tanto, yo no tengo ahora la previsión del conjunto de los elementos que al final fijan las tarifas. Gracias, señor ministro, por estar aquí y por estas precisiones en torno a esta noticia que ha interesado tanto y que hoy no hemos podido compartir la alegría por esa noticia tan triste del accidente aéreo con el que abríamos el telediario. Estamos ahora hablando de transportes y vamos a seguir hablando de transportes. Concha. Sí, porque 120 vuelos han cancelado las compañías aéreas españolas a causa de la nueva huelga de controladores que se ha iniciado a las cero horas de hoy y que terminará a las 12 de la noche de mañana, podríamos decir que esta noche para entendernos. Sin embargo, los vuelos por territorio español están garantizados por el decreto de servicios mínimos. A la una y media de esta madrugada, los controladores aéreos, reunidos en diferentes asambleas por toda España, comunicaban a la administración su firme postura de continuar la huelga iniciada a las 12 de la noche. Así quedaban rotas 10 horas de reunión y discusiones entre ambas partes. Los cinco puntos puestos sobre la mesa de debate siguen siendo un abismo. La administración acusa a los controladores de intransigencia y los controladores critican a la administración que no concrete posibles acuerdos. El resultado es que hoy y mañana la huelga hará que la compañía iberia deje de ingresar más de un centenar largo de millones de pesetas diarios al haber tenido que cancelar un total de 105 vuelos en estos dos días, además de los 15 suspendidos por aviaco. De no llegarse antes a acuerdo, los días 15, 16, 17 y 20 de este mes de diciembre se repetirá la huelga de controladores. En el aeropuerto del Prat, en Barcelona, se han suspendido hoy 28 vuelos a causa de la huelga de los controladores. De esta cifra, 16 corresponden al puente aéreo Barcelona-Madrid y el resto a salidas y llegadas a Londres, París, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia y Alicante. La huelga se prolongará mañana. A pesar de esta huelga intermitente, los controladores aseguran la regularidad total de los vuelos durante las fiestas de Navidad. Niebla, la pista de estacionamiento sin ningún avión y las salas de esperas con muy poco público son las tres características que hoy dominan en el aeropuerto de Barajas. Un aeropuerto que normalmente a esta hora ofrece una gran actividad, hoy presenta un aspecto totalmente inusual. Está cerrado al tráfico de llegadas. Eso indica que ningún avión puede aterrizar. No ha sido los de salidas que todos pueden despegar. Pero como no llegan los aviones procedentes de otros destinos, no existen aviones en este aeropuerto para que los pasajeros puedan marchar a aquellos lugares que tenían previsto viajar. ¿Qué ocurre? Que las palabras más usuales son retrasado, cancelado. Y los pasajeros se toman con más o menos filosofía estos inevitables problemas. Hay que tomárselo así, con filosofía y con tranquilidad y leyendo el periódico. Nada más. Leyendo, informándome, considero que es un poco excesivo lo que piden estos señores y ya lleva mucho tiempo con este conflicto aquí. Con calma. Hace cuatro horas que estoy esperando y tengo que ir a Mallorca y ahí es urgente marchar. De momento, pues nada, paciencia. Voy a ver una película, a comer y a hacer tiempo. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica se encuentran reunidos en Bruselas en la habitual sesión de otoño de la OTAN. Por parte española asiste Francisco Fernández Ordóñez, quien no firmará el documento final, el acuerdo final de esta sesión, aunque sí suscribirá un documento sobre cooperación en materia de armamento separado de la anterior. Con el telón de fondo de las relaciones entre el este y el oeste a la luz de la reciente cumbre de Ginebra, los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica han iniciado aquí esta mañana en Bruselas su tradicional sesión de otoño. Se quiere transmitir la impresión de que el encuentro Reagan-Gorbachev ha supuesto una descrispación que va a permitir abordar con mayor serenidad las conversaciones de desarme, pero a continuación se advierte, aquí en los medios diplomáticos de la Alianza, que no hay que esperar que durante el próximo año se produzcan resultados concretos en las negociaciones de Ginebra, ni sobre armas de alcance medio, ni sobre armas estratégicas, ni tampoco acerca de las armas espaciales. Las cosas podrían evolucionar más favorablemente en lo que atañe a la reducción mutua y equilibrada de las fuerzas convencionales en Europa, cuyas conversaciones conocidas con las iniciales MBFR se desarrollan en Viena. Podría haber progresos igualmente en la conferencia de desarme inscrita a su vez en la conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa. Por ahora, una de las mayores preocupaciones de los Estados Unidos está el mantener la cohesión en el seno de la OTAN para evitar que el este, dicen aquí, aproveche posibles fisuras entre los aliados. Tal vez por eso no están en el orden del día de esta sesión, al menos en el plano formal, la iniciativa de defensa estratégica o guerra de las estrellas patrocinada por Washington y que evidentemente no concita la unanimidad entre los europeos. En lo que atañe a España, la novedad es que sin firmar el comunicado final, que no se va a firmar como ya es habitual, sí se va a suscribir por parte del ministro español, señor Fernández Ordóñez, un documento separado de ese comunicado final sobre cooperación en materia de armamento. Por otra parte, quedan aquí los ecos de su encuentro con su colega norteamericano Shul ayer, en el que sin aportar excesivas clarificaciones se ha puesto al menos de relieve que han entrado en buena vía las conversaciones hispano-norteamericanas encaminadas a la reducción de fuerzas estadounidenses en España. España podrá estar en la Alianza Atlántica, en la OTAN, en la forma que soberanamente decida. Así lo afirmaba el ministro de Defensa, Narcís Serra, junto a su colega italiano Giovanni Spadolini, que visita oficialmente nuestro país. Ambos ministros han destacado el incremento de la colaboración entre España e Italia en materia de defensa. Narcís Serra, en una rueda de prensa celebrada esta mañana, se ha referido a que España tendrá en la Alianza Atlántica la posición exacta que soberanamente decida para salir así al paso de las declaraciones de un funcionario de la OTAN que negó que España pudiera tener una situación especial en el seno de la Alianza Atlántica. Yo quiero decir que la Alianza Atlántica es una organización de países libres cuya presencia está precisamente en defender estas libertades que compartimos los socios miembros. Y por definición, en relación a otras organizaciones defensivas, estos países están allí libremente y de la forma que soberanamente estos países deciden. El día en que la Alianza Atlántica perdiera esa flexibilidad, dejaría de ser una asociación defensiva de países libres para sus propios fundamentos democráticos. La prueba y la realidad es que la Alianza Atlántica da cabida a presencias tan dispares en la vertebración como la de Alemania o la de Noruega o la de Islandia. Italia está de una forma distinta a la que puede estar Alemania. Francia tiene una forma particular de integración y que por lo tanto las especulaciones sobre que España no podría encontrar una forma de vertebración en la Alianza Atlántica decidida soberanamente por España y respetando evidentemente el Tratado de Washington por el Estado, son especulaciones que están desmentidas por la realidad cotidiana de cómo funciona y es la Alianza Atlántica. Se celebran hoy elecciones legislativas en Andorra. El voto está polarizado entre los conservadores que ocupan la actual mayoría y los renovadores que pretenden cambiar las estructuras políticas andorranas ante la entrada de España en la comunidad económica europea. Tenemos a esta hora, a las 3 y 17 minutos, conexión en directo con el Principado. Solo 5.200 personas de las 40.000 que viven en Andorra tienen derecho a voto y hoy estas 5.000 personas eligen a los 28 miembros del Consejo General de las Valles, el máximo órgano político del Principado si se exceptúa a sus dos copríncipes. Las elecciones aquí son de lo más insólitas. Los partidos están prohibidos y en las candidaturas se vota a personas. Cada parroquia circunscripción elige a cuatro consellers prescindiendo de cualquier proporcionalidad en número de habitantes. Se presentan 64 candidaturas diferentes para las siete parroquias y aunque es difícil establecer criterios ideológicos, sí se pueden agrupar entre los continuistas del actual consell que pregonan mayor promoción turística ante el reto de la entrada española en la comunidad económica europea y los renovadores que quieren una economía más diversa y mantienen un lenguaje más nacionalista. Del consell se elige el gobierno andorrano y a su presidente no tiene por qué ser conseller. Eso explica que personas políticas importantes de Andorra con nombres como Rivas o Pintat no se presenten en los comicios de hoy. Y esto es todo desde Andorra. La marcha de protesta de las madres de la Plaza de Mayo, familiares como saben de los desaparecidos durante la dictadura militar, han continuado durante toda la noche de ayer y la mañana de hoy en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, protestando por esa levedad de las condenas. Las madres y abuelas de los desaparecidos protestan, como le decimos, por esas leves condenas impuestas por el tribunal a la mayor parte de los integrantes de las juntas militares. Madres de Plaza de Mayo convocaron una marcha de protesta por las absoluciones y escasa pena aplicada a siete de los nueve miembros de las juntas militares. En la convocatoria las madres insisten en preguntar dónde están sus hijos desaparecidos. Piden castigo para los genocidas y denuncian que torturadores y violadores de la dictadura son los terroristas y desestabilizadores de la democracia. La marcha comenzó ayer miércoles a las siete de la tarde y terminará hoy jueves a las siete de la tarde también. Madres de la plaza, abuelas, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos insisten en que las condenas son escasas para el daño que sufrió Argentina. Mucha otra gente piensa así, pero menos afectados por la represión prefieren cortar con el pasado y entregar sus fuerzas a la reconstrucción del país. Y el gobierno se esfuerza por encontrar un punto de reconciliación que ponga fin a varias décadas de golpismo, violentas revoluciones y la más terrible etapa de represión sufrida por Argentina. Con la oposición es evidente de toda esta gente concentrada en la plaza de Mayo. Esta es la quinta marcha de resistencia. La primera la hicimos muy solas. Éramos en la noche tarde solo 70 madres. Un 10 de diciembre en el que se cambiaron tres presidentes en la casa de gobierno, tres dictadores mejor dicho. ¿Cuántos años lleva la madre rondando la plaza? Van a ser nueve años que venimos a la plaza. En esta plaza donde se sufre, se vive, se siente y sentimos realmente la compañía de nuestros hijos. Las abuelas están indignadas por el lapsus legal de que no se considere delito el secuestro de niños desaparecidos durante la dictadura. En las sentencias no figura como delito el tema de la sustracción de menores. ¿Por qué? Es decir, no entendemos, queremos pensar que quizá esa sentencia sea coherente con la falta de decisión política del presidente Alfonsín de no hacer pública la existencia de centenares de niños secuestrados con motivos políticos. Ya entrada la noche, mientras una columna todavía muy espesa circulaba alrededor del obelisco de la plaza de mayo, parte de los manifestantes buscaban descanso en el césped de los jardines. La marcha continuó no obstante toda la noche, aunque con menos gente. Por la mañana, cuando la ciudad recobra su actividad alrededor del obelisco, continuaba el carrusel de las madres de plaza de mayo, que siguen pidiendo castigo a los culpables y no dan por terminado el proceso con las sentencias aplicadas. La Unión Soviética parece estar montando una gran operación de salida de judíos soviéticos hacia Tel Aviv vía Varsovia. En la operación participaría Francia prestando sus aviones. Por las informaciones que disponemos a cambio de este permiso de salida para los judíos, Israel aceptaría la participación de la Unión Soviética en una conferencia internacional sobre el Próximo Oriente. La llegada a Varsovia del presidente del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronzman, al frente de una importante delegación, ha dado nuevo impulso a los rumores sobre una próxima gran operación de migración de judíos soviéticos con la cooperación de Polonia y Francia. Bronzman llegó a la URSS en avión especial tras una serie de conferencias secretas en Moscú. Medios franceses creían haber averiguado anteriormente que la reciente visita sorpresa del primer dirigente polaco general Jaruzelski al presidente francés Mitterrand, que tanta polvareda ha levantado en la política interior de Francia, estaba en relación con esta gran operación. A saber, una salida masiva de ciudadanos soviéticos de origen judío, unos 15.000, que daría paso a otra gran operación política, el restablecimiento de relaciones entre Moscú y Tel Aviv, a cambio de que Israel acepte la propuesta de una conferencia internacional para Oriente Medio con participación soviética. Sin embargo, el mayor Gornitsky, ayudante del jefe del partido y del Estado polacos, ha desmentido categóricamente que la visita de Jaruzelski a París tuviera semejante contenido. No obstante, ciertos observadores señalan que podría tratarse de un intento de salvar la operación basada en el secreto. En sus rasgos sustanciales, se trataría de realizar la emigración a través de Polonia para garantizar que los emigrantes judíos marchen efectivamente a Israel, en lugar de desviarse a los Estados Unidos como venían haciendo los que llegaban a Viena. La cooperación francesa se referiría al montaje del correspondiente puente aéreo y control de la operación. La Bolsa de Nueva York, que no para de subir, vivió ayer una de las jornadas más pujantes de su historia y alcanzó la mítica cotización de 1.500. La caída del petróleo y del dólar se encuentran entre los factores que contribuyen al progresivo ascenso de Dow Jones. Desde la gran crisis del 29, nunca Wall Street había vivido unas jornadas tan previsiblemente históricas como estos días. Claro que en esta ocasión, por razones muy distintas y con un sentido completamente opuesto. Lejos de cualquier debacle, la Bolsa de Nueva York asombra por su ascenso vertiginoso. Hay quien bromea diciendo que la flecha de las cotizaciones sube para no verse eclipsada por la estela del cometa Jalis. El Dow Jones, que representa el termómetro del mercado financiero, rebasó ayer con creces la cota ya mítica del 1.500. Después de unas horas de gran movimiento, el Dow Jones cerró a 1.511,70, 12 puntos y medio más arriba que la víspera. Para dar una idea de lo que esto significa, cabe añadir que cuando el pasado 20 de mayo el Dow Jones superó la cota 1.300, fue un gran acontecimiento que los analistas no consiguieron explicar. Para festejar la caída de la cota 1.500, la jornada de ayer en la Bolsa de Nueva York se convirtió en una de las cinco más pujantes de su historia. Las transacciones abarcaron la fiorera de 178 millones y medio de acciones. Una de las razones de la euforia bursátil de los últimos días es sin lugar a dudas la caída de los precios del petróleo que garantiza un freno a la inflación para los próximos tiempos y un descenso del costo de algunas materias primas y del funcionamiento de muchas industrias. Pero esta no es la única razón. Wall Street debe su boom a una conjunción de factores entre los que destacan el descenso de las tasas de interés preferencial, la baja del dólar y las previsiones para reducir el déficit público norteamericano. Disponemos ahora de más información sobre el accidente del 18 que se ha producido esta mañana en Terranova y que ha producido 258 muertos. Según algunos testigos presenciales, el avión habría explosionado en el momento en que estaba iniciando el despegue y se ha estrellado apenas 400 metros más allá del fin de la pista de aterrizaje. Los militares norteamericanos que viajaban en el avión estaban estacionados en el Sinaí, en Egipto y pertenecían a la Fuerza Multinacional de Paz. Europa está para España y Portugal a 20 días vista, solo a 20 días vista. Uno de los últimos obstáculos parlamentarios quedó superado ayer noche, casi de madrugada, cuando el Senado francés aprobó el tratado de adhesión por 137 votos a favor y 34 en contra. España y Portugal a la Comunidad Económica Europea. Con este resultado, Francia ha ratificado en la medianoche de hoy jueves 12 de diciembre de 1985 el tratado de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Económicas Europeas. Se cierra de este modo el periodo de legislativo y se abre la puerta de par en par. Quedan aún problemas por resolver, pero lo importante, el visto bueno de los senadores, se ha dado como más o menos estaba previsto y como este corresponsal relató en las diferentes ediciones de telediario de ayer miércoles. Por parte de Francia, pues, se puede hablar sin dificultades de Europa a 12. La votación no ha despertado mayores sorpresas. Los socialistas, minoritarios en la Cámara Alta, han dado su voto afirmativo sin reticencias, con lo que ello le supone de coste interno cara a las elecciones legislativas de marzo próximo. El voto contrario de los comunistas no ha sorprendido a nadie, así como la abstención con reticencias de la mayoría de la RPER en el Senado. Se han dado, sin embargo, otros votos afirmativos, como el de los centristas, equivalente en el Senado a la UDF, del expresidente Yiscar y de algunos radicales, divididos estos entre socialistas y centristas. Se termina así el debate. España y Portugal son ya legalmente, para Francia, miembros de la comunidad. 350.000 parados podrán participar en un plan de formación profesional-ocupacional en el que se invertirán cerca de 38.000 millones de pesetas. El plan servirá para la incorporación profesional de 50.000 jóvenes. Para la financiación de este plan, se ha establecido que el Fondo de Solidaridad del Acuerdo Económico y Social aporte 15.395 millones de pesetas, de los cuales 5.604 han sido ya aprobados por el Gobierno y corresponden al primer trimestre de 1986. Según el Ministerio de Trabajo, la razón para aprobar solo un trimestre en estos presupuestos se basa en la previsión de enlazar a continuación con el Fondo Social Europeo. El plan para la formación profesional-ocupacional de los parados y la inserción profesional de los jóvenes se desglosa así. Casi 4.000 millones de pesetas para jóvenes demandantes de primer empleo, 260 millones para formación profesional de segundo grado y 705 millones para la formación profesional en el ámbito rural. Los programas que serán objeto de financiación con cargo a los presupuestos del Fondo de Solidaridad del AES son Contratos en prácticas con duración de seis meses para jóvenes mayores de 25 años y menores de 30 que busquen su primer empleo. En segundo lugar, apoyo salarial excepcional para las nuevas contrataciones en prácticas de jóvenes titulados en formación profesional de segundo grado. Por este sistema está previsto que se realicen 20.000 contrataciones. El Policía Nacional José Antonio Rodríguez Gómez, que resultó herido anoche en un tiroteo en el Hospital Clínico de Barcelona, continúa en estado grave según los médicos que lo atienden. El tiroteo se produjo en la sala de urgencias del hospital cuando un recluso que había sido llevado a reconocimiento por una herida en la cabeza se hizo con un arma y comenzó a disparar. En el mismo incidente resultó herida la enfermera Teresa Solé Iranzo. El incidente se produjo la pasada noche cuando el recluso Ricardo del Estal solicitó que lo trasladaran a la sala de rayos X del hospital. Aprovechando un momento en que no estaba esposado, el recluso sacó una pistola y disparó contra los guardias que lo custodiaban. Del Estal fue reducido poco después por el policía herido, que fue ingresado en el servicio de urgencias del clínico con cinco heridas de bala. Anoche mismo se le realizó una operación. Según el parte médico facilitado por el hospital esta mañana, tanto el policía como la enfermera siguen en estado grave. La enfermera Teresa Solé recibió un impacto de bala en la pierna. La pistola que utilizó el recluso en su intento de fuga no fue sustraída a los agentes que lo custodiaban según fuentes policiales. El Comité de Empresa del Hospital Clínico ha denunciado hoy las precarias medidas de seguridad que suelen acompañar este tipo de sucesos, por otro lado, frecuentes en este centro sanitario. La información del tiempo nos muestra hoy algunos contrastes. Si se fijan ahora en la foto del satélite, observarán el perfil de la península casi despejado, pero la dura realidad es que sobre todo en la mitad norte apenas se puede ver el sol. Ahí la tenemos, imagen clara y casi sin nubes. Las fotos del satélite tomadas a 36.000 kilómetros no detectan la presencia de nieblas que son el efecto de la humedad existente en el suelo, más la presión del anticiclón. El resultado ya lo conocen, nubes bajas adheridas a la Tierra, que nos están dando estos días no pocos problemas de visibilidad, sobre todo en los aeropuertos y carreteras. Por ahora y según datos que recogemos a diario del Instituto Nacional de Meteorología para elaborar la información, la niebla tenderá a persistir en la mitad norte peninsular. Sin embargo, en la mitad sur no será así. En el este, Cataluña, Levante y Baleares tendrán un descenso de las temperaturas debido a los efectos del viento frío del noreste que favorece la no aparición de nieblas. Vamos a ver ya el tiempo que tendremos mañana. Galicia y vertiente cantábrica, cielos poco nubosos con abundantes nieblas. Castilla-León, Castilla-La Mancha, poco nuboso con nieblas y neblinas. Extremadura, despejado, nieblas o neblinas. Andalucía, predominio de cielos despejados. Valencia y Murcia, algo nuboso en Castellón y pocas nubes en el resto. Cataluña, algún chubasco débil de nieve en el Pirineo y Montseyn y algo nuboso en el resto. Cuenca del Ebro, poco nuboso, nieblas abundantes en Álava, Navarra y La Rioja. Baleares, parcialmente nuboso con algún chubasco débil en el norte. Canarias, despejado. Las temperaturas mínimas la pasada noche las tuvieron en León, Cuenca, Salamanca y Ávila con un grado bajo cero. Las máximas en Canarias con 18 grados. Sevilla con 13 y Alicante y Cartagena con 10. Fuera de España, en Londres, tienen hoy 10 grados. En Roma, 15. En Nueva York, 0 grados. Y en Tokio, 7. El teléfono de carreteras pone término a esta información meteorológica. Prefijo de la capital, 914417222. Hemos agotado los 30 minutos disponibles desde la primera edición de Telediario, pero vamos a proseguir porque sería imperdonable no referirnos a esa hazaña del Real Madrid ayer. Nos la cuenta ahora Joaquín Sánchez. El Real Madrid consiguió anoche lo que parecía imposible, eliminar al Borussia. El conjunto madridista, pese a sus cuatro importantes bajas y el 5-1 adverso, arrasó al potente equipo alemán con un excelente juego y su habitual espíritu de lucha. El conjunto español volvió anoche a experimentar la metamorfosis europea en el Bernabéu, campo que crea en los adversarios, como ha manifestado el propio Jorge Valdano, un miedo escénico. El talante, la personalidad y el genio del Real Madrid, a la hora de batirse en el campo europeo, hicieron lo que parecía imposible, tumbar al coloso alemán. La dilatada ventaja germana conseguida a orillas del ring quedó pulverizada anoche en el Estadio Bernabéu. Y por dos causas fundamentales, el buen juego del conjunto madrileño y el complejo del equipo alemán, impotente para frenar el vendaval blanco que se le vino encima desde el primero al último minuto. El cerrado sistema defensivo del Borussia se agudizó ante la constante presión del Madrid, capaz, como ningún otro, de este tipo de conductas, que hoy en todas las latitudes futbolísticas merecen el calificativo de sensacional victoria. El sueño era un gol inmediato, en los primeros lances del partido, y a los seis minutos de juego, un centro de Juanito, un coloso anoche, lo desvió con la cabeza Valdano. Doce minutos después, el segundo tanto, y el obstáculo que parecía insalvable, entra en el camino de lo que finalizaría siendo una realidad, la eliminación del Borussia. Falta a Gallego, que pícaramente y de forma veloz, saca a Juanito para que Valdano remate, ante el asombro de los muchos defensores germanos aturdidos y descompuestos. Y en pleno ataque del Madrid, este formidable disparo de Valdano, con respuesta en una espléndida intervención del portero, sude. Valdano ha vuelto a ser pieza básica en el juego del Madrid. Anoche, batalló por todo el campo, y tuvo tiempo de estar en el sitio para el remate y los goles. Este ambiente impone mucho, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque además lo he sufrido siendo jugador de otros equipos, que 90 minutos en el Bernabéu son muy largos. Bueno, hoy se ha demostrado, duran 90 minutos, y precisamente en el último pudimos resolver la eliminatoria. Cuando se jugaba el minuto 42, el Borussia tiene su gran oportunidad. Pero Mil, uno de los mejores hombres de su equipo, perdía esta clamorosa ocasión para reducir distancias en el marcador. Al finalizar el primer tiempo, 2 a 0, y el optimismo y la esperanza a topes. Hay una reacción del Borussia en el segundo periodo, pero sin fructificar en gol alguno. Vuelve el Madrid a la carga, tras la tímida reacción germana, y en el minuto 77 llega el tercer gol. Valdano pasa muy bien a Santillana, y este empalma un durísimo disparo que bate a sude. Cuando el partido estaba a punto de concluir, en el minuto 89, el disparo de Michel lo rechaza el portero, y Santillana, oportuno, consigue introducir el balón en la portería germana. Había terminado un gran espectáculo, con una espléndida victoria del Real Madrid, que le permite seguir adelante en la competición de la que es el actual campeón, la Copa de la UEFA. Y el atleti de Bilbao no pudo mantener en Lisboa la corta renta de un gol conseguido en San Mamés. El conjunto bilbaíno perdió por tres goles a cero ante el Sporting, y se convierte así en el tercer equipo español eliminado en esta edición de la Copa de la UEFA. A los 19 minutos del primer tiempo, un gran tiro de Sousa, que se colaba por la escuadra, fue despejado con la mano por el rojiblanco Urquiaga. El penalti lo transformó Manuel Fernández, y fue el 1-0 con el que finalizó el primer tiempo. En el minuto 10 de la segunda mitad, Meade batió a Zubizarreta. Fue el 2-0 que, tal como estaban sucediendo las cosas, puso inalcanzable para el Athletic la suerte de la eliminatoria. En el minuto 29, tras jugada bien llevada por la delantera lisboeta, Sousa marcó un espléndido gol. Este que pueden ver ustedes repetido. El Athletic de Bilbao tuvo algunas ocasiones de marcar. Quizá la más clara fue esta de Manolo Sarabia, cuando el marcador ya era severamente adverso a los españoles. Hay que admitir que hemos hecho defensivamente una buena primera parte, y en el único error que hemos tenido nos han hecho un gol. Y en la segunda parte, pues bueno, lo hemos intentado, pero arriesgando demasiado. Y ante la calidad de ellos, pues hay que admitir que hemos jugado peor, y que el resultado es justo. La fiesta blanca tuvo anoche dos jugadores de excepción, Juanito y Santillana, dos veteranos que ayer en el Bernabéu volvieron a convertirse en protagonistas y culpables de una victoria madridista. La felicitación llega globalmente a todos los jugadores, porque todo el equipo, sin excepciones, se entregó a la dura y formidable batalla de alcanzar una espectacular victoria. Pero si el éxito es colectivo, en todos los partidos hay excepciones, notas que encierran una emotividad. Y la nota anoche la pusieron dos grandes y veteranos jugadores, Juanito y Santillana, dos hombres de la más reciente historia del Madrid que cada uno con su estilo y formas fueron jugadores clave. Dos futbolistas a quienes las recientes adquisiciones del club les han relegado a la suplencia, al banquillo. Anoche, la emergencia les llevó a estar presentes desde el primer minuto del partido y para demostrar que el saber y la calidad difícilmente pueden ser frenadas, como no sea, por el paso del tiempo cuando los músculos se agotan. Pero no es este el caso. Santillana tuvo la bravura puesta de relieve a lo largo de sus muchos años de profesionalidad y la oportunidad de saber estar allí donde podía estar el gol y marcó dos. Uno, el cuarto, que será historia. Juanito fue el cerebro, el director del Juego del Madrid, el hombre que puso serenidad y la calidad necesaria para además de luchar exponer que el fútbol sigue teniendo unos caminos imprescindibles, la técnica y el talento que conducen a los grandes éxitos. Ayer fue la noche de dos grandes veteranos. Juanito ha jugado un gran partido. Jugando así, yo creo que es difícil comprender que esté usted de suplente en el Real Madrid. Bueno, yo soy un suplente de lujo en el Real Madrid. Eso lo tengo clarísimo. Por lo menos por mi parte. Y no es ninguna pedantería ni nada. Sino que el equipo tiene grandes jugadores y grandes jugadores se tienen que quedar. O sea, Santillana... A Santillana hoy nadie lo puede decir que está acabado porque hoy Santillana se ha convertido en el talismán nuestro como siempre. O sea, Hugo Sánchez es un futbolista genial y es uno de los mejores delanteos centros que hay en el mundo. Pero Santillana no se le queda a la espalda porque para eso ha sido durante 14 o 15 años máximo lo de este equipo. Y ahí está. O sea, a los veteranos no nos retiran tan fácil. Con ese recuerdo a las viejas glorias que anoche dieron mucha gloria en el Santiago Bernabéu acaba esta primera edición de Telediario. En directo, el ministro de Industria y Energía, Joan Machó, nos anunciaba que los nuevos precios de la gasolina no es previsible que se retoquen durante el año próximo. Y con esos precios que entrarán en vigor mañana mismo, España es junto con Alemania y Luxemburgo el país de Europa que tiene la gasolina más barata. Y con relación a Canarias justificaba el retraso en los nuevos precios de la gasolina, es decir, en la bajada por el desajuste que siempre hay entre los precios entre la península y las Islas Canarias. Pero hemos abierto el Telediario con una información sobre la catástrofe aérea de Terranova. Sí, una catástrofe que ha causado 258 muertos, todos ellos miembros del ejército de los Estados Unidos. El accidente se produjo cuando el avión DC-8 hizo explosión, justamente cuando despegaba de la pista del aeropuerto de Terranova y se estrelló a unos 400 metros al final de la pista. Ya saben ustedes que van a tener más información sobre este accidente y también más noticias en otras ediciones de Telediario. Por ahora nada más, gracias por su compañía y muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!